Cuando salí del colegio fui agricultor, después pasé a ser maderero en Temú, después fui camionero, ahora después fui ganadero y ahora soy cervecero. El primo de la pareja hace cerveza, entonces si él hace, ¿por qué no hago para ser yo? Es una cerveza que se va a maltear y se va a apurar, y hace una receta y hace una torta, y en la receta se va a cano alto. Perfecto. Se entra macerando en estas ollas, hasta que llegue a los 58 grados, ahí se le coloca la cerveza, y termina de macerar cuando está en 76 grados. Ahí termina, ahí se pasa hasta otra olla, ahí se hierve. Se hierve por una hora diez minutos. Y después que hierve hay que enfriarla, o sea, agregarle los lucros que se le agregan. Después hay que enfriarla rápidamente y después pasar sobre esta olla. ¿Qué tiene aquí? Desde que empiezo, hasta que esta olla vamos a subirla en un mes. En botellas son 220 botellas en cada partida. Este año vendimos 3.600 botellas. En una feria personal que hay en frutillaria, en los restaurantes, la calidad se impone y ahí es lo mejor probable que hay. Y también hay problemas, no creo que esto va así tan fácil. Me costó harto, al final tuve que tomar a una persona que no lo haga, porque ir a Puerto Montt, fíjese, creo que están cargados, están con licencia. Miles de viajes que al final me ocurrís y que el Puerto Montt no lo hizo, una persona de Puerto Montt. Si no, todavía estoy viajando. Bueno, ahora ya no tengo problemas, está todo legal, porque las soluciones y todo está legal. ¿Pago las patentes dos veces al año? No. Bueno, la verdad es que eran 100 hectáreas y se las pasé a los hijos. Pero mientras vivo tengo, ahora está en la casa y la huerta y todo está en el lado. Pero tierra no tengo más que la de las uñas, no. 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 Gracias.